Dance Fitness with Jasmine Laula timidez si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mare Te sientes bien a un paso de la luna Confías y te digo que no es una locura Tan solo atrevete y vamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo completamente Ahora contigo a solas y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera, entera De invierno a primavera, entera Pa' qué busco si te encontré un amor nuevo para qué Tú lo sabes y yo lo sé Si me quedo tú quédate conmigo Que aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Qué tonto fue el día en que nos separamos Que aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Qué tonto fue el día en que se fue No Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir a invitarte a desayunar Esta noche bailame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido resciende y yo me pierdo Completamente ahora Contigo sola Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera, entera De invierno a primavera entera Mi sueño que está cerca, tan cerca Porque yo estoy pensando en ti otra vez Luna llena, adiós, buenas noches Y que nos importa que piense la gente Y aunque mírano si es indiferente Da igual lo que opinen o puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido resciende y yo me pierdo Completamente ahora Contigo sola Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera, entera De invierno a primavera entera Mi sueño que está cerca, tan cerca Porque yo estoy pensando en ti otra vez El pecado montaña Te empuje das una noche entera Gracias.